Eres tú El amor de mi vida, la ilusión escondida, que se arrulla en mi ser Gran amor, que me duele en comece, con lo dulce de un beso Con sabor de mujer Eres de todas mis cosas, la consentida Eres de todas las rosas, la preferida Gran amor, que me duele en beleso, con lo dulce de un beso Con sabor de mujer Eres de todas mis cosas, la consentida Eres de todas las rosas, la preferida Gran amor, que me duele en beleso, con lo dulce de un beso Con sabor de mujer Con sabor de mujer Con sabor de mujer Sonido de mujer